Hay que revisar si tenemos una. Las reglas para la medición de huellas. En primer lugar, para hacer guardaparques se necesita tener el espíritu. Tener esa mística de compromiso, porque el guardaparque está lejos de su familia, está privado de muchas cosas, tiene que gustarle. El guardaparque cuando sale a hacer sus patrullajes no va armado. Nunca andamos solos, siempre estamos par o cuatro o lo mayor posible. Dentro del cuerpo de protección que tenemos en el parque caía, la función del guardaparque es también ser extensionista, dar echarle educación ambiental en los colegios aledaños que están. Hablamos del caso guaraní, el caso chiquitano. Es fundamental que el guardaparque, digamos en estos casos, sea de comunidad para que él pueda transmitir los conocimientos y la importancia de sus comunidades para que tengan conciencia. Gracias. 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 Gracias.